Desde muy temprano los bailarines, los acróbatas, los tanqueos se metieron de fiesta para despedir a su Fanny Miquel como ella lo quería. Se armaron de valor y cumplieron la voluntad de la reina del teatro colombiano. Como Fanny decía que pues allá no hay que llenarles y no es que las tablas son otra cosa pues entonces pues vamos a estar muy divertidos hoy. Un nombre precisamente Fanny. Las comparsas se preparaban, los amigos turistas, se quedó del teatro, se maquillaron con tonos rojos y azules para rendirle un homenaje. Un carnaval, lo que ella quería, lo que ella siempre soñó, viviré en carnaval y moriré en carnaval. Un personaje es al líder del folclor y de las obras de Fanny, encalanaron la carrera séptima. Mi personaje es el caballero de la sede, lo que leí inicialmente en Bogotá, aquí hace 10 años, para llevar a cabo campañas de cultura ciudadana. Algunos se pusieron pelucas para ponerle el toque alegre a la despedida. Fanny quería que la acompañáramos siempre en fiesta, entonces vamos a acompañarla, sí. César Mora llegó para caminar junto a su amiga por las calles de Bogotá. Creo que es el día de la gente, el día de la ciudad que la acogió, la quiso, de la gente sencilla que ella quería y que va a ir a darle su adiós. Patrick Demas se quedó sin palabras. Aplausos, tristeza y pañuelos blancos. El pueblo acompañó a la actriz y directora Fanny Miquel.